y ya les como quedó este pantalón que yo adorné aquí lo que hice fue cortar las etiquetas que vienen atrás de los pantalones de los que ya no utilizaba que son como de piel y también le coloqué estas estrellitas y este cierre que es de la piel que yo tenía bueno piel sintética también que yo tenía y eso hizo que se adornara un poco más el pantalón la verdad me gusta mucho como luce me gusta mucho lo que son los estampados los parches entonces este lo más seguro es que así lo voy a dejar tal vez le decore yo esta parte con una tela que tengo por acá también tenía pensado decorarle las bolsitas por ejemplo ponerle aquí esta parte así pero no creo que lo vaya a decorar con esto me gusta como queda así pintarlo con colores para tela pero ya la verdad como les digo ya no me gustó ya no me gustó este cómo quedaría con él con la pintura me gusta cómo se ve así de esta forma posiblemente yo le coloque algún tipo de tela como de estampado bonito de dibujitos en esta parte o también puede ser que le coloque una tela más oscura o más clarita aquí y aquí sumulando unos bolsitas igual en esta parte y con otra prenda lo que voy a hacer va a ser cortar como una bolsita y la voy a colocar en la parte del pecho ahorita la voy a traer ya que lo puedo decorar pero la verdad no me gusta como se ve igual le chequeé esta parte donde podían ir los bolsillos simulados y tampoco me gustó posiblemente lo coloque aquí pero como les digo sigue sin gustarme yo creo que ya con todo esto es más que suficiente por ejemplo ya corté esta como en forma de bolsita se la voy a colocar al pañalero les voy a enseñar cómo se la voy a colocar a este pañalero aparentando una bolsita tú obviamente le puedes poner alrededor como una costura ya sea falsa o puedes coserlo yo lo que voy a hacer es poner esto si fuera para adultos me atrevería a ponerle estoperoles sin patitas obviamente pegados pero como es para un bebé es muy peligroso ponerle este tipo de aplicaciones aquí yo traje estas dos prendas esta por ejemplo se me ocurre cortar el changuito y a esta cortarle ya sea todo esto o el pececito y pegarlo en el bolsillo falso como todavía no quiero cortar esas prendas lo que voy a hacer ahora es mostrarles la forma en que les enseñé en el otro vídeo como pueden ver este ya está muy muy fijo y no se traspasó por la parte de atrás y obviamente como les dije todo esto que se ve alrededor es porque lo hice muy rápido pero ahorita como voy a hacer esta prenda voy a hacer con mucho cuidado para que no salga de esta forma lo único plastificado tiene que ser lo de encima y lo de abajo de la estampa está de moda y voy a buscar algo que me gusta algo que combine con ese bolsillo falso como tipo piel y se lo voy a pegar ahí puede ser cualquier figura que ustedes encuentran va a lucir muy bonita con la técnica que ya les enseñé en el vídeo anterior y ahora para una prenda de adultos a mí me gustaría colocar esto pero obviamente no lo voy a colocar porque es una prenda para niños y y y y y y y Gracias por ver el video.